Una de las cosas que el reboot hace demasiado bien para mi gusto es que cada vez nos renuevan, por decirlo de cierto modo, el catálogo. Siendo que en ninguna de las temporadas que ha tenido el reboot, ni la 1, ni la 2, ni la 3, bueno la actual es la 3, ha mantenido el mismo catálogo, sino que siempre se ha ido renovando. Y es por eso que en este video, como pudieron haber visto en el título, entre símbolos de pregunta, ¿Nuevo Alien en el Omnitrix? ¿Filtración? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Un nuevo alien acaso? Como lo pueden ver en la imagen actual. Pues para tu desgracia, déjame decirte que a primera vista, sin verlo detalladamente, uno se imagina que podría ser un nuevo alienígena. Unos datos que tuvimos hace unos días anteriores, que por cierto, si no han visto el video lo puedo dejar aquí arriba, de Nuevas Alienígenas, donde se nos muestra un concepto, un arte conceptual de uno de los creadores, para ser exacto, el director de arte del reboot, nos subió una imagen con todas las cápsulas de ADN del Omnitrix, donde encontramos unas un poco peculiares. Para más detalle, nuevamente, repito, pueden ir al link que les saldrá aquí arribita, y al final del video, de Nuevas Alienígenas. Así que, los invito a verlo, porque ahí detallo específicamente cada cosa que se muestra en esta imagen. Bueno, primero les voy a poner un poco en contexto, les voy a decir lo que sucedió. En un capítulo, el capítulo de la temporada 3, donde aparece nuevamente Chingo, o Jingo, o Chingo, no sé cómo se pronuncia, o sea, en mi crítica dije Jingo, pero creo que es Chingo, ni idea. Pero, ¿es algo así? El caso es que, en el capítulo de este personaje de la tercera temporada, podemos ver a Ben, que está con su tableta en las manos, cuando de repente del Omnitrix sale un par de chispas de color verde, y termina entrando al mundo de... Chingo? El caso, es que en este fragmento, se sacó justo la imagen cuando se ve cerca del Omnitrix, el reloj. Donde se ve la silueta del alienígena, donde... Bueno, hay muchas dudas sobre qué alienígena era. Yo desde un principio dije, bueno, igual, a primera vista, parecía a Elleguy, o multiojos, para los que hablan español. A simple vista, parecía un nuevo alienígena, por la forma anatomía, y es como... Sí, probablemente sea un nuevo alienígena, y no nos estamos dando cuenta. Pero luego, cuando haces zoom, notas que tienen la misma anatomía de Choc Rock, la única diferencia es que le faltan los picos en los hombros. Y un poco más de pecho. Pero, fuera de eso, era exactamente igual, y yo dije, bueno, debe ser Choc Rock. El problema de estos, generalmente, tipos de controversias, por decirlo así, no es el hecho de que la gente, no sé, tenga teorías y suponga cosas. Sino que, el problema es cuando la gente lo toma como es en serio, y lo da, y lo comparte como un hecho. Esto ya vendría siendo como algo, un poco innecesario, sobre todo si solamente se usa para ganar dinero. Porque, la verdad, en serio que, bueno, al menos a mí, me jode mucho, me molesta bastante, como comparten información que no es de una fuente confiable, y que ni siquiera está confirmada. Sino que es simplemente una información que se ve, y que se deduce, y que al deducirla, tú la das como un hecho. Eso no corresponde, y no considero que esté bien. Al final, se terminó aceptando que era Choc Rock, porque uno de los creadores respondió a un tweet, donde preguntaban si era Choc Rock. Al final, dijeron que sí lo era, y ya ven, o sea, desde un principio, era obvio que era Choc Rock. Generalmente, el reboot, y las animaciones, caricaturas, tienen ciertos errores de vez en cuando. No muy comúnmente, pero es típico, siempre hay errores de animación, nada es totalmente perfecto. Y además de ver esta silueta mal hecha de Choc Rock, también podemos ver que Ben no tiene hombro. No se le ve la polera a Ben, pueden notar ahí un brazo flotando. Y eso es como, o sea, tienes eso, y lo más probable es que sea Choc Rock, que bueno, al final sí era Choc Rock. Y lo haces como un hecho, o sea, ¿qué te pasa? No lo considero un poco una buena decisión, ni tampoco algo bueno, sino que simplemente como estás asegurando y haciendo verídico algo que ni siquiera es así. Y mueves más, así mucha gente te da caso y creerá eso, y... Pero bueno, eso ha sido todo, creo que ya con esto está más que claro que no es un nuevo alien. Esto no quiere decir que no vengan nuevos aliens, porque bueno, lo más probable es que sí hayan nuevos aliens por las cápsulas que les comenté al principio. Vídeo, pero este caso no lo es. Así que eso, tenemos una de las próximas que será de Cerebro. Adiós. 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 Adiós.